Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista alemán Nico Hülkenberg porque como sabemos Nico Hülkenberg ya está en Nürburgring, bueno, ya está participando precisamente en el Gran Premio de Eiffel en Nürburgring para sustituir al automovilista canadiense Landstroll bueno, como sabemos este último no ha podido acceder al trazado durante este día sábado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, comenzaron los terceros en entrenamientos libres del Gran Premio de Eiffel que en realidad eran los primeros después de no haber tenido nada de actividad en la pista durante el viernes es decir, ayer, y no tardó nada en que llegara la sorpresa porque como sabemos el corredor canadiense Landstroll no salió a pista y este piloto no apareció en los boxes entonces a los pocos minutos llegaron las primeras noticias al respecto el equipo el equipo Racing Point dijo que Landstroll no se encontró al 100% y que tomaría una decisión después de los entrenamientos libres mientras diferentes fuentes han señalado que el automovilista canadiense había dado positivo en un primer test de COVID-19 y estaría esperando los resultados de una segunda prueba que confirmaran o invalidasen ese primer test bueno, tan pronto como el mimísimo conjunto Racing Point tuvo conocimiento acerca de este positivo llamó nuevamente a Nico Hülkenberg bueno, que además sustituyó a Sergio Pérez en Silverstone que ya ejerció como piloto como competidor sustituto en una situación similar como yo ya dije en Silverstone con Sergio Checo Pérez el automovilista alemán llegó al recinto deportivo mediada la sesión de entrenamientos al mismo tiempo que Otmar Sofnower se dirigía a la FIA con toda la documentación requerida para inscribir al mimísimo Hülkenberg en este evento mientras se hacían oídos sordos a los que le preguntaba la prensa Nico Hülkenberg va a tener que realizar al menos una sesión que puede ser la sesión de clasificación bueno, ya la hizo, ya está terminada la sesión de clasificación para que participe en la carrera si no se concreta ni él ni el automovilista canadiense Lance Stroll van a estar autorizados para competir en el evento durante los próximos minutos la decisión del conjunto con sede principal domiciliada en Silverstone debería mencionar un anuncio oficial durante los próximos minutos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao